Los acontecimientos se van desencadenando con una velocidad de rayo. Tenemos que prestarle atención a esos fenómenos. Incluso el presidente de los Estados Unidos ha sugerido la modificación de las fechas de las elecciones en los Estados Unidos, que aparentemente está para la primera semana de noviembre. Ese mensaje del presidente de los Estados Unidos, ojalá que no le vaya a endulzar los oídos a algunos caricaturas de políticos que hay en Honduras que están soñando con otro mundo que no es el real. Cuando hay peligro de democracia, es necesario profundizar la democracia. Es necesario multiplicar la democracia, es necesario vigorizar la democracia. Y una de las manifestaciones de la democracia es la libertad que tienen los electores de escoger sus propios candidatos. Por eso me pronuncio firmemente a favor de las elecciones democráticas internas, primarias, con transparencia absoluta para garantizar el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Hay rumores de que se cancelen las elecciones internas. ¿Su reacción cuál es? Es peligroso. Incluso como rumor es peligroso. Muchos dirigentes de los partidos políticos hacen tiempo dejaron de ser dirigentes para convertirse en caudillos, en empresarios de la política. Y tienen miedo de perder su influencia. Quieren seguir manejando todo de dedo, como que si fueran los grandes feudales y como que si los partidos políticos fueran propiedad privada de ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Somos demócratas y como demócratas es necesario defender la democracia y el derecho que tienen los pueblos a escoger sus propias autoridades. Doctor, para finalizar, sobre este sobreseguimiento que se le han dado a 22 funcionarios y diputados, en el caso más conocido como Pandora, ¿su reacción? Ese es un tema mucho más político que jurídico. Bueno, he platicado con algunas de las personas implicadas en esta situación y algunos de ellos efectivamente recibieron dinero para actividades proselitistas un par de días antes de las elecciones. Como siempre se ha hecho, porque hay aportes de los empleados públicos y aportes personales a las arcas de los partidos políticos. Y es imposible que los que reciben dinero al interior del país sepan cuál es el origen de cada uno de los centavos que reciben. Por eso es importante la transparencia de origen y no las consecuencias. Este fallo demuestra la fragilidad y la vulnerabilidad por un lado, pero también la esperanza y la justicia por otro lado. Y la sociedad debe de aprender a valorar el equilibrio entre el derecho y la legalidad. ¿Es un peligro realmente de que se estén dislucidando juicios en el ámbito político y no precisamente en los tribunales de justicia? Definitivamente. No es lo correcto. Esas cosas se tienen que mejorar. Y se tienen que mejorar con la participación de todos. De los que están en el poder judicial, los que están en el poder ejecutivo, los que están en el poder legislativo y la sociedad civil. Tenemos que construir un nuevo andamiento jurídico, una nueva estructura legal. Tenemos que construir una nueva sociedad y nadie puede quedar por fuera. Tenemos que construir una nueva sociedad civil.